Justo he clicado en el peor momento, pero, pero, ¿cómo te vas a quedar uno de vida, cabrón? Pusheando, con todos mis respetos a ese señor, que le den por el c... Le estás haciendo caso de cómo jugar a un platino. Date cuenta, amiga, date cuenta de que te está engañando. Tú te has pillado exhaust, ¿por qué te has pillado el exhaust? No sé, vale, vale. El exhaust, úsalo siempre que en el equipo enemigo hayan muchos asesinos. Por ejemplo, si en vez de un Viktor y un Udyr hubiese un talón y una Katarina, el exhaust sería buenísimo. Porque hay 2-3 asesinos o 2-3 campeones a los cuales les revienta un buen exhaust. A día de hoy, la barrera es el mejor hechizo de AD Carry, porque tiene poco cooldown. Fíjate, 180 segundos frente a tus 240, un minuto menos. Solo en early ya te bloquea dos autoataques. Tú realmente, con dos autoataques, ya ganas una fight, ¿sabes? Un trade. ¿Tres minutos de cooldown para un hechizo de invocador? Es que está rotísimo. Esta es una línea que deberíamos de stompear, es una Kai'Sa y un Tampkins, son campeones useless en línea. Esas runas están bien, vale. Yo hago una cosa, ¿vale? Si veo que los rivales nos pueden invadir, me quedo por esta zona. Y si no nos pueden invadir, yo voy literal a estos arbustos. ¿Por qué? Porque el early se lo ganamos a los rivales. Tú piensa que es un Tampkins que lo máximo que va a poder hacer será meter una Q. Y nosotros tenemos a Seraphine que se debería de subir. La E si nos los encontramos en el arbusto. Si tienes al jungla cerca, te recomiendo que vengas aquí o que vengas aquí directamente. Lo que queremos hacer es echar a los rivales para atrás y pillar la prioridad de línea. Es decir, subir nosotros a nivel 2 antes. ¿Y cómo se sube a nivel 2 antes? Estando antes que los rivales para zonearles y que no puedan acercarse por ahí. O por aquí y echarles para atrás. O golpeando a los minions antes. Nosotros aquí lo máximo que hacemos, ¿vale? Es ver si los rivales nos vienen por aquí. Dicho esto, lo que deberíamos de hacer ya es ir hacia línea para lo que te he dicho. Porque existe un mundo en el que los rivales ya están aquí y te ganan los primeros niveles. Eso no puede ocurrir, esta línea. Porque ahora, en como la Caixa esté aquí y atraiga a los minions, a los arbustos, y el Tamkench pueda pegar de gratis a los minions, puede ser que ellos consigan el nivel 2 antes y que nos jodan muchísimo. Porque si no conseguimos el nivel 2 en esta línea, antes que los rivales, estamos muy fastidiados. Y aquí lo que te recomiendo es, cuando llegamos nosotros, antes que los rivales a línea, no pushear. ¿Por qué? Al haber llegado ellos tarde, nosotros ya tendríamos que estar aquí. No queremos pushearles línea. Creemos que la línea se quede el mayor tiempo posible aquí, en mitad de... Perdón, los minions. Creemos que los minions se queden el mayor tiempo posible en mitad de línea. Para pokearles todo lo posible. Y buscar trades. ¿Por qué? Porque nosotros en early somos más fuertes. Entonces, estos autotagres a los minions te los podrías haber ahorrado y haber venido por aquí. O por aquí. Lo que estás haciendo es malgastar la ventaja que tenemos de campeones, haciendo que la oleada ahora se vaya a meter debajo de torre. Donde nosotros no vamos a poder tradearles tan fuerte como si estuviesen aquí. Con lo que has hecho, yo ya sé que la oleada se va a meter debajo de la torre a nivel 2. Perdón, en segunda wave. Y deberías de buscar que se metiese en tercera, a no ser que tengas una estrategia. Aquí seguimos pusheando. Esto es incorrecto. Hemos dejado que el Tampken se meta en este arbusto. Aquí deberíamos de haber ido a por él. Por lo que te he dicho, son bastante malos campeones en early. Otra vez. Aquí nos queda un minión y medio. Tú deberías de pinguearle ya al support de tirar hacia delante. Porque lo que habías dicho antes son malísimos. Mira, se ha muerto un minión por aquí. Se ha muerto un minión por aquí y hemos subido antes de nivel. Bueno, se ha muerto, lo has matado. Ah, no, lo ha matado la... Vale, vale. Fíjate que no hemos estado atentos a la oleada y se nos ha pusheado el minión. Buena QE. Y aquí es que con Kalista hay que jugarlo muy clean, ¿eh? Te lo voy a explicar solo una vez porque es que muy probablemente este error lo cometas muchas veces a lo largo de la partida. Pero esto es lo que diferencia a una Kalista buena de una Kalista mala. En vez de saltar hacia aquí, lo que podrías haber hecho era saltar o quedarte quieto incluso. Lo que podrías haber hecho aquí era quedarte quieto pegando el Tampkench. Porque ahora el Tampkench te ha metido la Q, te ha ralentizado, con lo que tu siguiente autoataque va a tardar más en salir. Porque cuando ralentizan a Kalista mientras está saltando, le baja también la velocidad de ataque. Yo aquí lo que hubiese hecho hubiese sido quedarme quieto, ¿vale? Pegándole al Tampkench. Y cuando el Tampkench ya se empiece a mover, nosotros quiteamos hacia él. O incluso lo que podríamos haber buscado era un saltito un poquito más hacia el Tampkench. ¿Por qué esto? Porque la Kaisa no nos está pegando, no es ninguna amenaza. Si se echa la Kaisa hacia nosotros, nosotros damos el saltito hacia atrás. Tenemos que buscar siempre hacerle outspacing o al carry enemigo o al support enemigo, depende de la situación. Para estar dos contra uno en línea. Kalista es muy buena en ese aspecto. Intenta mejorar en eso, porque a la que le pilles el tranquillo a ese tipo de saltos, vas a decir ¡Joder, qué roto está este campeón! Lo dicho, aquí lo que podrías haber hecho era pegarle más al Tampkench. Al Tampkench ahora mismo se debería de haber quedado un 20% de la vida. Porque podrías haberle pegado mínimo dos autoataques más. De hecho, aquí le metíamos el exhaust al Tampkench y podríamos haber acabado con él. O me he empanado, ni me acordaba de que teníamos el exhaust, ¿sabes? Porque a la que se ha comido esto, ya está, está jodido. Nosotros simplemente tenemos que quitar hacia adelante. Y date cuenta de una cosa, que la Kaisa no tiene habilidades. Puedes tanquearte el daño que te vaya a hacer. Aquí simplemente era cambiar el focus al Tampkench de hacia adelante. ¿Ves? ¿Has visto? ¿Has visto otra vez? Ese salto hacia arriba. Ningún tipo de sentido. Aquí si le metemos el exhaust y vamos a por él directamente, le obligamos a gastar el flash o lo matamos. Mínimo lo echamos de línea. Lo que hubiésemos podido hacer luego era intentar divear a la tía de esta. Ahora lo veo. Pero intentar divear a la Kaisa o bajarle vida, ¿vale? Sin exponernos nosotros demasiado. Le pegamos co-autoataque. Que la Seraphine también le gaste las habilidades. La dejamos a un golpe. Y ahí es cuando le empezamos a sacar a Snowbolear. Porque se va a tener que vackear. Va a venir el support. Nosotros vamos a dejar la oleada slowpucheando hacia nosotros. Literalmente, la línea la podríamos haber ganado simplemente metiéndole el exhaust a este tío. Pero bueno, seguimos. Está bien lo que ha ocurrido. Porque ahora la oleada enemiga se ha puesto en forma de bola y va a pushear a nuestra oleada. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no tocamos a los minions. Es decir, los last hitemos únicamente. La oleada va a venir hacia nosotros. Y nosotros somos dos campeones ranked, ¿vale? Con bastante rango en sus habilidades. Contra dos campeones que tienen poquísimo rango en sus habilidades. Incluso tenemos a un melee. O sea que estarían jodido. Si fuese tú, yo aquí no pusheaba. Además, nos está viniendo el jungla. Así que vamos a tener ventaja. Aquí lo que deberíamos de haber hecho nosotros era ir hacia arriba y guardar aquí. Por posible gankeo de Udyr por si se salta a campamentos. Si nosotros hacemos esto, ya está. Hemos ganado la línea otra vez. Pero nos hemos quedado aquí no haciendo nada, ¿vale? Tener eso en cuenta. Guardeamos aquí en este arbusto. ¿Por qué guardeamos en este arbusto? Porque el support enemigo no tiene lo rojo. Así que no os lo va a poder quitar. Nosotros con poner un guarda aquí, ya hemos ganado la línea. Porque ahora va a venir nuestro jungla abajo y el 3 contra 3 lo estompeamos. Por lo que te he dicho, nuestros campeones son más fuertes. Y además, un Viego contra Udyr. Viego está súper roto en early. Porque a la que matemos a uno nosotros, se transforma. Tiene otra vez reset de todas las habilidades. Entonces, ten eso en cuenta para la próxima vez. Si hay algo que tal, que no entiendes, me lo dices. Y lo explico mejor. Aquí el Tamkench ha troleado. Se han lanzado nuestros minions. Vale. ¿Te has fijado? Has vuelto a meter un mal salto. Este salto hacia atrás no deberías de haberlo metido. Deberías de haberte quedado aquí porque no tenías ninguna amenaza. El Tamkench ya había gastado la Q en la tía esta. Y otra vez, has metido un salto hacia la izquierda en vez de acercarte hacia los rivales. Y ahora, otro salto. Otro salto hacia la derecha en vez de directamente hacia el rival. Aquí puedes meterte a melee. Es que no hay ningún tipo de problema. El Tamkench ha gastado ya todas sus habilidades. No te va a poder hacer nada. Y así estás tú más cerca del carry rival. Aquí tenías la Q 100%. Estaba buscándote los cooldowns. Ahora lo veo si hay un bot. 5, 4, 3, 2. Yo aquí lo que hubiese hecho era esperarme a tener la Q. Gastamos la E. Sloweamos al rival para que le cueste más dotgear la habilidad. Y ahí es cuando lanzamos la Q. Podrías haberlo hecho. Bueno, igualmente, este tío se queda, ¿vale? Si este tío se queda, nos podemos hacer el 2 contra 3. Aquí hemos de pushear. Aquí hemos de pushear. No estamos haciendo nada ralentizando el slow push aquí. Hemos de pushear ya. Hemos de meter la olea debajo de la torre, ¿vale? Para intentar buscar el acabar con él lo más rápido posible. Antes de que llegase el Tamkench o antes de que viniese el jungla. Ahora estamos en un spot decente. El AD carry enemigo no tiene vida. Se acaba de morir. De puta madre. Y bueno, último error mecánico que te voy a resaltar, ¿vale? Porque es que se aprende con el tiempo. Aquí podríamos haberle dado un autoataque antes al Tamkench. Igualmente, esta oleada nosotros no teníamos que haberla pusheado, ¿vale? Vale, y aquí hemos troleado. Esto sí que te lo voy a decir porque muy probablemente no lo tengas tan en cuenta. Recuerda que la Q de Kalista es un salto extra. Es como un reset de autoataque. Lo que puedes hacer es meter la Q hacia la dirección que sea, ¿vale? Da igual. Y saltar hacia afuera. Utiliza la Q para esquivar habilidades. No la uses simplemente como daño porque es movilidad. Esta W del Tamkench no debería de haberte dado nunca. De hecho, él se ha expuesto tanto y aquí estaba muerto. O tendría que haber utilizado el de este yo. Pero tú aquí no deberías de... Haberte comido eso. Que igualmente parece que se va a morir. Vale. Ahora puxamos esto y nos vaqueamos, ¿vale? Está bien. Ahora fíjate cómo se ha quedado la oleada. Lo puxando hacia nosotros. Y no sé, no sé qué ha ocurrido aquí. No sé qué has hecho. No deberías de haberte vaqueado tan lejos. Es muy importante que tengas en cuenta que cuanto antes te vaquees, antes vas a volver a línea. Aquí deberías de simplemente haberte escondido aquí y haber vaqueado. Ni siquiera iba a guardear. ¿Para qué? Vale. Y aquí está. Aquí la Q se ha troleado. Si la Serafín le llega a meter la E, se muere. Recuerda que Kalista con Serafín no está ni tan mal, ¿eh? Puedes gastar la QE para ralentizar al rival. Las habilidades de Serafín cecean. O sea, meten el... Este y el stun. Aunque no gastes la E para acabar con el rival, ¿sabes? Simplemente para el slow. Me he dado cuenta en este replay de que juego muy defensivo. Sí, aquí les deberías de estar estompeando. ¿Qué hace el Tamkench aquí? ¿Volvemos de base con una doble y el Tamkench se os para aquí? Venga, hombre. Venga, hombre. Estos tíos no deberían de poder estar jugándonos la línea de igual a igual. Ahí, ahí, ahí. ¿Vale? Por favor, tu support tiene Summoners, ¿vale? Muy bien. Bien, aquí le podríamos haber pegado antes, ¿vale? En el momento... Mira. Ya. Aquí este autoataque ya tendría que haber ido a la Kaisa. Este autoataque a la Kaisa también. Autotraque. ¿Por qué? Por lo que te había dicho. El Tamkench es un campeón bastante malo en fase de líneas y pues eso. Has fallado el canon, ¿eh? Y eso, metemos la oleada debajo de torre y aquí lo que deberíamos hacer es baquearnos directamente. En vez de hacernos esta plaquita, porque supongo que bien esa por la placa, que no nos va a cambiar el back prácticamente, lo que podríamos haber hecho era pushear, meterles la oleada a los rivales debajo de la torre. No van a perder mucho minion porque hay un canon, igualmente es lo que toca. Nos baqueamos, hacemos la compra y volvemos a línea. Haciendo esto, hubiésemos llegado antes de que esta oleada hubiese llegado debajo de nuestra torre. Así que podríamos haberles dejado la oleada a los rivales aquí y ya no podrían haber farmeado más en toda la partida hasta que nos hubiese apetecido. Sin embargo, lo que hemos hecho ha sido quedarnos, no aprovechar nuestro lead, o sea, nuestra ventaja de tiempo, ¿vale? Sin haber guardeado. Y nos hemos muerto por ello, esto ha sido terrible. Aquí va a baquearse todos los días de la semana. Tú date cuenta que nos hemos quedado para 125 de oro. En vez de gastar los 1000 que ya teníamos y volver para hacer que los rivales perdiesen menos minions. O sea, más, perdón, perdiesen minions al general. Aquí le podrías haber dado a la caixa. Era bastante probable, ¿vale? Que los rivales estuviesen haciendo dragón. Igualmente, a pesar de obtener nosotros el jungle aquí, a ver qué te has hecho. Aquí, fíjate que te has hecho el cetro vampirico, que es robo de vida, sustained, y pociones, que es sustained. La caixa no tiene sustained más allá de la galleta. Nosotros tenemos sustained con el support. Aquí, en el momento en el que la caixa se ha quedado aquí a atragarte, lo que podrías haber hecho era acercarte, meterle autoataque Q, E, haberle quitado un 25-30% de la vida, y tú, puede que hubieses perdido también una cantidad de vida similar, pero te hubieses curado con las pociones. La caixa no, la caixa no se podía curar. Hay que ver también las builds que tenemos, ¿sabes? Alrededor, a jugar alrededor de eso. Bien, aquí es meterle exhaust, ¿vale? Y aquí, lo que deberías de hacer también es gastar un autoataque en este minion, para volver a slower al tío este. De hecho, ahora lo que haría yo, si este tío tuviese más vida, sería meter la Q para atrás, matar al minion con la E, y ralentizarla y seguir pegándole. Pero bueno, está bien, hemos acabado con él bien. Y aquí, el Udyr estaba muerto. No deberías de haberte asustado. Tú piensa que hemos acabado con su ad carry, somos una kalista en early, con botas y un cetro vampirico, y las dos pociones todavía full vida, full mana. El haberte asustado de estos dos tíos ha estado bastante mal planteado, fíjate. Deberías de haberles golpeado. Además, si la tía esta hubiese metido bien las habilidades, porque tú aquí lo que deberías de haber hecho era meterle autoatacker, slowerarle, la serafine hubiese llegado y hubieseis matado también al Udyr. Y ahora sí, nos quedamos. Porque esta vez nos quedamos y no expandimos la ventaja. Ahora estamos full vida y full mana, nos podemos hacer un 2 contra 3. Aunque hubiese un dragón aquí, o el dragón saliese en 30 segundos, nos quedamos. Porque nosotros, sin baquear, ya nos hacemos el 2 contra 3. Y estamos full vida y full mana, pues para qué baquearnos. Esta vez sí, nos quedamos tirando torre. No me he fijado si hemos visto la jungla en otra parte del mapa. ¿Vale? ¿Aquí? ¿En qué momento la serafine ha perdido toda la vida? Aquí deberíamos estar golpeando ya, al tío este. Muy bien. Y no deberías de haber gastado la ulti todavía. Sí que entiendo que es para hacer una CC Chain, ¿sabes? Para que no se mueva, pero no hacía falta. Si flashea, nosotros le vamos a llegar. Siempre. Por cierto, el Tamkenji no está como muy roto, ¿o qué? Bien. Vale, pues nada, sin más. Ganamos bot. A ver, esta es la torre de esta. ¿Qué co... acaba de... ¿Qué? 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 O sea, justo he clicado en el peor momento... Pero, pero... He clicado en el peor momento posible. Vale, pues nada, la fase de líneas es eso. Lo que tenemos que hacer, ya una vez les hemos sacado tanta ventaja, es tirar torre y movernos a top o a medio, ¿vale? Hemos de movernos y no quedarnos en la misma línea porque puede pasar esto. El top no quería moverse. O sea, aquí lo que no teníamos que hacer nunca era seguir pusheando. Lo que teníamos que hacer es, nos hacemos la oleada y aquí ya nos vamos. Nos pingueaba que no. Pues que le f*** al top, tío. Con todos mis respetos a ese señor, que le den por el c***. Nosotros, simplemente con ir, ya podemos liberar a la trox. ¿Qué más da? Pues mira, el top se quiere quedar en top. Pues pusheamos nosotros la bot lane y nos vamos para arriba. Ahora sí que hemos de ir a bot. ¿Por qué? Nos hemos cagado encima y como el top está en top y el medio está en medio, lo que vamos a hacer nosotros es ir para bot, recoger esta oleada, pushear la siguiente y ahí rotar. Así los rivales tienen que farmearse como tres oleadas y pushear otras dos si quieren meternos la oleada debajo de la torre. Y nosotros vamos a tener como un minuto y medio, minuto, minuto y medio, para hacer jugadas donde queramos en el mapa. 2000 ley Q, tenemos que ir siempre un paso por delante. Tú piensa que estás jugando en el mismo elo que este señor. ¿Cómo te vas a quedar uno de vida, c***, pusheando? Claro, claro, c***, te mueres porque eres un pedazo de... Pues a estos nos los tenemos que merendar, ¿eh? Aquí no sé si es que te estaban llamando o qué, pero ahí no sé qué estaba haciendo, ¿vale? Yo creo que estabas pensando cuál era la mejor compra. ¿Por qué no te daba arco curvo y pico y dices, no, qué he de comprarme? Vale, soy un campeón de early. He de gastarme la mayor cantidad de oro en early para sacar ventaja a mis rivales. En vez de hacerte el arco curvo y el tomo amplificador, ¿por qué no te haces el arco curvo y otra cosa que cueste 700 o menos del siguiente ítem que cueste mucho? Como por ejemplo, otro arco curvo. Aquí te podrías haber hecho doble arco curvo y hubiese sido el mejor back que tenías. Porque tanto el final como el guinso se hacen con este ítem. Y digas, ay, pero es que así voy a tardar más en hacerme un ítem. Nos da igual el hacernos ítems. No pienses en ítems, piensa en estadísticas. Nos gastamos 1.400 en pura estadística. Aquí nos hemos gastado 700 y 400 que no vamos a utilizar. Porque esto es el AP, ya me digas tú, ¿sabes? Eso, intenta siempre gastar la mayor cantidad de oro posible al salir de base en cosas útiles. Ha habido veces que teniendo esta runa con Kalista, por ejemplo, esta partida. Aquí me fedeo que flipas. Vuelvo de base con botas. Tengo la runa de dar los 3 hits. No la de Kalista letalidad. Pero fíjate que se me queda un back de 1000 de oro. Y digo, vale, estoy estompeando la partida. Pues voy a ir a letalidad, que es la mejor compra para seguir estompeando las partidas. Y tú digas, ay, es que son un Kogmao y un Milio, me van a autoescalear. Y no van a autoescalear. La partida no va a durar tanto. Fíjate que al minuto 17 ya voy 10-0 con firmeo perfecto. Y es que los rivales no pueden jugar. Simplemente por haberme hecho yo compras inteligentes. Ahí ves que me hago la Yomu y las oportunidades. No me las llegué a hacer, no. ¿Por qué? Porque se me había quedado un back bueno para Yomu. Las oportunidades son mejor con Kalista. Sí, pero se me ha quedado un buen back para Yomu. Entonces voy a hacerme la Yomu porque soy un campeón de early. Que estoy estompeando el early. Y no voy a pensar en el futuro, voy a pensar en el ahora. Y no solo para Kalista, eh. Con cualquier otro campeón tienes que tener esto en cuenta. ¿Cuál es la compra más eficiente que me puedo hacer? Dicho esto, volvemos. Nos rentaría, de hecho, venir aquí y hacernos un campamento. Porque aquí no vamos a ir ya que no tenemos visión. Y aquí no estamos haciendo nada, ¿vale? Estamos perdiendo tiempo. Entonces, para no perder tiempo, venimos aquí, nos hacemos el chapo. Y volvemos y nos hacemos esta oleada. Hemos perdido 100 de oro, ¿vale? De hecho, porque la Caixa no saca tantos minions. No puede ser que les hayamos pegado tremenda paliza en línea. Y tengas 5 minions por minuto. ¿Esto qué cojones es? Porque la han dejado sola toda la partida. No, no, no. Eso es por el nivel. Que tenga nivel 9 y tu nivel 8 lo puedo llegar a entender. Pero que tú tengas 5 minions por minuto después de la paliza que le has dado, no. Simplemente es para recordártelo, ¿vale? Intenta centrarte un poco más en el farmeo. Porque al final, estos 70 minions que has perdido. Porque habrán sido unos 70. ¿Cuánto oro podrían haber sido? Pero pongamos 20 por minion, ¿vale? 1.400. Has perdido 1.400 de oro, tío. Casi 5 kills. Lo de los minions es algo que no te das cuenta si realmente no te paras a pensarlo. Buah, llevo 5 minions por minuto. Bueno, un lucky. No, 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 no. Tampoco te puedo echar la bronca en plan. Buah, farmeo mejor, tal. Es que al final es algo que lo irás practicando. Pero eso, centrarte más en los minions. Porque es que son muy importantes. Ya no solo por la experiencia, sino por el oro que dan. Al final, nos hemos hecho el objetivo aquí, ¿vale? O sea, estábamos... Ha habido una play en bot. Seguimos en bot. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente pushear esta oleada y la siguiente para meterle los minions a los rivales debajo de torre. No podemos dejar la oleada así. Si dejamos la oleada así, vamos a perder esta oleada nosotros. Y teníamos visión por aquí, así que por detrás no nos podían venir los rivales. La play aquí, ¿vale? Era pushear esa oleada, baquearnos e ir para top. ¿Por qué? Porque en bot ya no hay objetivos. Entonces, el Darius puede quedarse en bot farmeando perfectamente. Si se le adelanta el Atrox, puede meter Fantasmal y hacerle random por toda la línea. Que tú me dices, ay, es que el Darius no quería cambiarse de línea. Nos la suda. Quiero ponerme la full cam, ¿vale? Para decirte lo que has hecho. ¿Le estás haciendo caso de cómo jugar a un platino? Date cuenta, amiga. Date cuenta de que te está engañando. Aquí ya estamos troleando, ¿vale? Estos son los momentos de la partida en los que más se lía. En los así medios, bajillos. ¿Qué está ocurriendo? Sí, sí, esa es la pregunta. ¿Qué está ocurriendo? Nadie sabe lo que está ocurriendo. Tenemos que seguir expandiendo la ventaja. Entonces, ¿qué podemos hacer? O venir a medio. Mira, ya estamos en medio, ¿vale? Venimos a medio, pusheamos y ahora no podemos hacer nada. Pero si nuestro support estuviese vivo, pusheamos y venimos a hacernos este objetivo. ¿No nos van a venir? Sí, nos van a venir. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Víctor no tiene mana y nosotros estamos fedeadísimos. Entonces, queremos que nos vengan. Y ahora nuestro equipo ha buscado fight cuando no deberían. Pero supongo que vamos tan fedeados que da igual, ¿no? Esto ya es más mecánico, ¿vale? No le llegas al rival, ¿vale? Puedes usarla para acercarte a la pared. Lo que te había dicho antes de... Tienes que usar la Q para moverte y tal. Pues aquí con la Q te podías haber acercado al Víctor y podías haberle dado un autoataque. Le hubieses dado Q autoataque. Luego metes la E y este tío estaba muerto. Aquí deberías de... Muy bien. Te iba a decir, no deberías de echarse para atrás. Bueno. Y aquí, sinceramente, no te voy a echar la bronca. Su top ha outplayado al nuestro de una forma patética. O sea, nuestra top estaba aquí smurfeando. Y de repente... Se queda aquí haciendo el moñas, tío. ¿Qué cojo? Esta team fight era nuestra. Venimos a medio, nos hacemos esta oleada y buscamos rotar. Lo mismo que antes. La Isa me saca dos niveles. Es culpa tuya. Es culpa tuya por no haber aprovechado toda la ventaja que tenías. Porque la partida estaba en tus manos y la podías haber carregado de sobra. Eso. Deberíamos estar en medio defendiendo la torre. Ahora nos acaban de quitar media vida. Aquí, por otra mala rotación, ¿vale? Aquí, nuestro equipo está buscando una fight estando nosotros... Esto ya no es culpa nuestra, ¿vale? Nuestro equipo está buscando una fight estando nosotros arriba. Ya hemos visto que los rivales están todos en bot. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Como están todos aquí, acaban de ganar una fight. Pues nosotros venimos y tiramos torre. O buscamos de tirarla, ¿sabes? Vale, y aquí sí que estamos viendo que vienen. Nos echamos para atrás. Hemos metido tanta presión que han tenido que venir tres a por nosotros. Bien hecho. Lo que deberíamos haber hecho era vaquear. Gastar todo el oro que teníamos. No sé cuánto oro teníamos. 1900. Teníamos ya para el guinso, ¿vale? Teníamos para el guinso y una daguita o una espada. Entonces, vaqueamos, venimos a medio. Nos hacemos esta oleada que está viniendo. Y luego vamos a dragón con todo comprado. ¿El huracán es buena opción? No, es una mierda. El huracán, a día de hoy... A ver, contra ese equipo ni tan mal porque son cuatro melees. Pero a mí no me gusta nada, tío. En el 99% de las partidas me hago hoja del rey, guinso y final. Pero eso es lo que te estaba diciendo. Deberíamos haber vaqueado y haber venido aquí. Ahora vamos a ir a esta fight sin comprar. Teniendo 2000 de oro, hemos de luchar un dragón sin comprar. Lo que te recomiendo con Kalista es que cuando vas por delante y tu equipo está yendo por delante, que busques fights en vez de split pushear. Este dragón debería de ser nuestro, pero al tú ir a mostrarte ahora en top, lo vamos a perder. Qué bueno que ni tan mal, torre de tier 2, ¿no? Aquí nuestro equipo se lanza siendo menos. Aquí buscar una fight, a ver. Aquí deberías estar pegando. Aquí es donde ya hemos terminado de perder toda la ventaja. Todavía se pueden hacer cosas porque nuestro equipo es bastante bueno. Tenemos una muy buena composición. En top seguimos ganando, pero está más igualada que antes. 9200. La Kai se tiene más a lo que nosotros. Hemos perdido toda la ventaja que teníamos. Otra vez está ocurriendo lo mismo. No estás usando la Q para moverte. Aquí el Tam Kench estaba muerto. Justo aquí. Eso, aquí nosotros deberíamos de... O sea, este tío debería de haberse muerto. Eeeh, somos calista. Y aquí nosotros deberíamos de tener el flash. Además que teníamos la ulti, ¿no? Aquí podríamos haber echado alazos encima de nosotros. Esta team fight ha estado bastante... ...pocha, jugada. Pero comprendo que hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿vale? Soy el primero que tal. ¿Pero que hemos ganado al final o qué? ¿Hemos ganado? Creo que lo hemos perdido. Nada, pues sin más. Les damos la vuelta. Tiramos inhibidor. Ahora vamos al Nashor. Nos lo hacemos y ya estaría. Como te has dado cuenta, o sea, como has podido observar, has estado mucho rato dando vueltas por el mapa. Tienes que centrarte y ver, vale, ¿cuál es el próximo objetivo? Vamos a hacérnoslo. Ahora, ¿qué? Voy para arriba, voy para abajo. Si la oleada de medio está viniendo hacia nosotros, vamos a hacernos la oleada y luego vamos para top. Si queremos ir para top. Si no, nos quedamos en medio, pushamos y miramos a ver una jugada en otra parte del mapa. Y eso sería todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!